nuevamente me planteo si hacer trampa y generar un nuevo número o tirar para adelante con este desastre hola hola qué tal cómo estás cuéntame qué tal te ha ido la semana y te leo en los comentarios hoy empezamos de nuevo aquí en mi canal porque en el vídeo anterior anasofía león me comentó que le gustaría ver reformando una casa con dinero aleatorio entonces se me ocurrió que hace un montón que no hago este vídeo el de cada mini casa es una diferente bla 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 entonces dije ok vamos a unir la propuesta de esta personita con una serie que a mí me gusta mucho para el vídeo de esta semana así que aquí tengo un generador de números aleatorios hoy voy a utilizar el de google a ver si tengo un poquito más de suerte que si ha visto alguno de mis vídeos sabrás a qué me refiero he puesto mínimo 500 máximo 50.000 vamos a generar el primer número y ahora te enseño lo que tengo en mente wow esto sí estamos aquí en el mundo que viene con el pack de bebida ecológica he decidido hacer tres containers así como los que hay aquí alrededor estamos en un mundo que tiene el aire sucio se puede ver aquí la polución perfectamente parece que está atardeciendo cuando realmente son las 10 y 20 entonces se me ha ocurrido la idea de tres personas que se han mudado a este mundo para mejorarlo hacerlo más ecológico aquí tienen las tres bicicletas un puesto donde venden objetos que ellos elaboran por aquí detrás he hecho un puesto de elaboración de bebidas una máquina de crear objetos una máquina de reutilizar desechos dos macetas una pequeña zona de relax aquí con la hoguera y así tipo picnic con la neverita la guitarra y un generador de agua una granja de insectos y las placas solares luego dentro esta va a ser la distribución bueno en el caso de la casita de arriba entrando por esta puerta sube las escaleras y puede entrar y la de abajo pues normal por delante y es exactamente la misma distribución todo esto va a ser salón comedor cocina un baño diminuto y la habitación así que sin más vamos a comenzar para la primera persona de este reto me estoy imaginando a alguien que viene de una familia muy adinerada pero que aún así quiere cambiar su mundo voy a utilizar las cosas más bien caritas y creo que voy a tirar por el rollo industrial porque son de las encimeras más costosas de decoración la voy a dejar bastante sencilla para que los sims tengan espacio para cocinar para el salón voy a seguir más o menos con la misma estética y en caso de que no encuentre algo así a simple vista puedo utilizar este filtro de estilo busco industrial y me salen todas las opciones que el juego considera que son industriales realmente suele haber más objetos que el juego no cuenta pero bueno para hacer una idea y facilitar el trabajo no está mal de momento he puesto estas dos telés aquí pero si luego veo que sobra mucho dinero pues simplemente puedo coger una más grande y hacerlas más pequeñitas para que que para aquí gastar bastante dinero en este hueco de aquí voy a intentar hacer un pequeño comedor y ver si se puede entrar sin problemas acabo de encontrar este suelo de madera ecológica que pinta bastante bien ya que tiene huella ecológica verde y creo que lo voy a poner por aquí y un papel de pared a ver si hubiera alguno tipo industrial este puede ser que lo termino usando o que lo cambien esta alfombra por aquí y una luz aunque sea para ver cómo estamos decorando de primera opción industrial tenemos estas tres que no me encajan mucho así que voy a ir buscando poco a poco a ver si encuentro alguna cama que me convenza un poquito más así con el metal pues puede ser que sí y le voy a poner estas mesitas de noche que son iguales que la mesa del salón me encantaría tener espacio aquí para poder poner una silla pero así sí puedo hacerlo está un poco apretado pero bueno igualmente los sines pueden entrar sin problemas ahora vamos a por el baño que va a ser en todas las casas prácticamente igual esta ducha por aquí el retrete a un lado y el lavamanos al otro esto es completamente funcional y ahorra bastante espacio que en retos así de casas muy pequeñas se agradece bastante la verdad voy a poner un espejo aquí y listo ahora es el momento en el que nos podemos explayar con la decoración porque ya las necesidades mínimas están cubiertas cambiaré la iluminación que arriba puede esconder un extintor añado esta planta por aquí y como no hay mucha decoración de paredes y cuadros voy a buscar por mí misma este cuadro por aquí y puedo poner esto aquí de vida ecológica que va de los tonos cálidos y así ocres a los fríos plateados tal y como la casa plantas para darle un toque verde y por ejemplo la puerta del baño la voy a cambiar porque tiene una pista es muy poco privada la más costosa sería esta y la voy a cambiar en el dormitorio también una alfombra por aquí a los pies de la cama en estos tonos entonces yo me imagino a esta persona tipo industrial tecnológica que a lo mejor se dedica al ámbito del ecologismo pero por el rollo de la investigación a través de las tecnologías que puede ser perfectamente la persona que se encarga de fabricar aquí los productos una tableta por aquí y unos libros he cambiado la mesa a esta ya que era más cara y me chirriaba un poquito y vamos a ver qué puedo poner en esta pared este cuadro y por aquí voy a poner de manera un poco aleatoria algunos elementos químicos porque me imagino esta persona pues teniendo dichos objetos por la casa para investigarlo y pensar cómo puede crear cosas ecológicas esta tele vale 8500 y yo creo que si pongo dos acabo prácticamente con todo el presupuesto me faltarían 194 que puedo gastar poniendo este altavoz por aquí voy a vender la caja esta y voy a buscar a lo mejor otra que me guste un poquito más o incluso esta caja de archivos una luz para poner por aquí como por ejemplo esta que vale carísimo a ver qué más puedo poner por 19 nada básicamente así que esta sería la primera casita vamos a ver si se puede entrar perfectamente sentarse relajarse en la cama sentarse en el cupitre usar el retrete lavar las manos ducharse bueno la está limpiando pero bueno que sí que se puede duchar vamos a ver ahora qué número nos da para la segunda 12 mil 843 la verdad que hacer una casa entera con ese dinero es muy poquito así que nada vamos a poner lo básico lo que más necesitamos y ya luego vamos viendo aprovecho y ya hago el baño ya que es exactamente igual que el otro yo me estoy imaginando para esta persona pues que es alguien ecologista que le gusta ir a rastros y comprarse muebles de segunda mano repasar una mano que cree en darle una segunda oportunidad a las cosas y no en el consumismo puede ser la persona que se encargue de vender cositas aquí y de organizar eventos de segunda mano etcétera la verdad que el tema es de la cocina de segunda mano no me gusta mucho no sé si lo que estoy haciendo es una armada pero voy a intentar ya que se trata de una persona que le gusta coleccionar cosas de segunda mano etcétera no va a tener los muebles todos como esta por ejemplo que está de manera cohesionada mismo estilo sino que un poco distinto voy a utilizar este sofá y a lo mejor esta estantería y voy a intentar poner una televisión encima de esta tela de segunda mano o igual puedo poner la estantería grande aquí la pequeña así y voy a cambiar el color del sofá la verdad porque este esta madera tan naranja no me estaba encajando de mesa voy a poner esta que tiene un toque aquí y rojizo como el sofá pero que se ve así rehabilitada vintage que se ha restaurado a su estado original perfecto y de sillas pues voy a poner por ejemplo esta y esta en blanco para que no sea tampoco tan tan locura de basura voy a poner este barril así tipo se lo encontró por ahí y lo ha reutilizado y luego ha reutilizado como basura para la casa y ahora haré la habitación a ver qué se me ocurre por una parte tenemos estas camas pero esto ya me parece demasiado cutre luego está el futón este usado que igual lo puedo poner también y de mesita de noche por ejemplo esto voy a utilizar estos pisos no sé si este papel es demasiado rancio ya bueno este es más rancio todavía que está está sucio creo que voy a poner este la verdad nunca en mi vida lo he utilizado y para el dormitorio creo que voy a poner este añadir este reloj antiguo porque siento que esta persona puede haberse encontrado una reliquia ahí explorando y estoy buscando una planta para poner aquí puedo ponerle a lo mejor también estas plantas colgantes me gustaría poner aquí algo que de todavía más la imagen de que es una persona que le gusta recolectar objetos pero no sé el que así que mientras lo pienso pondré luces aquí en el salón y para el dormitorio está le voy a cambiar ya de ya el tono a neutro porque creo que pega mejor con esta casa siento que el pack de vida ecológica puede venir al rescate y ayudarnos como por ejemplo con esta estantería también hecha a mano mira una caja de almacén este montón de ruedas para meter aquí en la máquina de reciclaje más cajas lo de kombucha y no sé voy buscando más objetos que poner como esta alfombra el cuadro esta maceta aquí arriba poner libros este premio por ser fabricante que lo pondré mejor por aquí flores y nada al final he hecho esta casa tan barata tan barata que me sobra un montonazo de dinero me ha costado 4000 nada más hacerla entera así que a ver cómo me gasto el dinero esta alfombra que no la he usado en mi vida un reloj que consigue en una tienda de antigüedades más joyas así conseguidas pues eso de segunda mano y voy a poner por aquí pósters que haya ido encontrando por ahí puedo aprovechar también para poner un poco mejor el baño así un poco psicodélico y le voy a cambiar también el espejo a este una reliquia que se encontró en la basura por ejemplo voy a poner esto de iluminación que parece como si lo hubiera hecho esta persona a mano es el momento de conectarse a la galería a ver si encuentro algún cuadro que me guste acabo de encontrar estos cuadros que son tipo de anuncios de tiendas de segunda mano y los voy a poner aquí y son de moon light seeker creo que se pronuncia este equipo de música así vintage también una tablet aquí al lado de la cama que no se note que soy muy fan de las tablets y con 326 puedo poner este violín artesanal otra guitarra artesanal y con 50 una pecera pero no para utilizarla obviamente sólo de decoración y con esto habríamos gastado absolutamente o bueno casi todo el dinero en esta casa ni en 50 millones de años la hubiera hecho así de manera voluntaria pero creo que la historia que hay detrás está bastante interesante y siento que el sim que vive aquí sería muy guay de jugar con él la verdad llegó el momento de calcular la última casa y a ver cuánto nos sale nuevamente me planteo si hacer trampa y generar un nuevo número o tirar para adelante con este desastre era todo demasiado bonito para ser verdad por lo pronto voy a poner las camas estas que valen 25 y voy a intentar elegir una que no se vea tan hedionda aunque la verdad todas dan bastante pena por favor con las manchas estas aquí voy a poner esto vale que si me estoy imaginando para aquí porque es que si éste era coleccionista y un poco aleatorio este no te quiero ni contar este es la persona más antisistema que vive por y para el reciclaje y no le interesa lo más mínimo tener así como muebles caros ni una decoración bonita ni nada simplemente dedicarse a su pasión que es el reciclaje y sé que en el modo depuración de vida ecológica hay electrodomésticos y cosas así un poco un poco rotos y tal que no valen nada puedo poner esto como como armario y para la cocina pues esto podría poner esto de nevera también voy a quitar esto y le pondré una mini nevera para que por lo menos pueda comer algo y el baño este retrete hecho a mano esta ducha y este lavabo uff me está doliendo esto que no te lo puedes imaginar el suelo más barato es el hormigón este que vale 0 pero para que no se vea tan horroroso voy a ponerle en blanco bueno igual le puedo poner estén así en azulito mira estas ondas valen dos son muy baratas y pues pega también con esto más o menos voy a ver si puedo poner algún sofá puedo poner este quiero llorar vale voy a quitar estas luces y voy a poner del modo depuración que también dan luz y son gratis y no sé necesito buscarle alguna actividad o algo para esta persona para que haga algo con su vida aparte del reciclaje amo estas alfombras porque son gratis llegados a este punto cualquier cosa gratuita es más que bienvenida voy a elegir en este color para seguir pues con el azul de la silla y el de la habitación y no sé a lo mejor este mural lo puedo poner aquí estoy súper bloqueada de verdad no encuentro nada bueno mira esta mesa uno dibujo una planta esta jarra de café el muñequito este que se me parece mucho al de un juego un rabel un charter algo así no sé muy bien pero se me parece mucho así que lo voy a poner si sabes el nombre déjamelo en los comentarios para no quedarme con la duda un balón de rugby por aquí pondré también un caldero que no es funcional pero bueno la cocina tampoco pero por lo menos así le da un toque más realista un poco más de comida un poco de colada aquí en el piso y un trozo de cecina falsa para comer puedo venderlo de hacer boxeo cambiarlo por una esterilla de yoga y así podría pintar el baño voy a poner este cuadro aquí que es gratis y es que no puedo gastar los 7 simuleones este desastre tendrá que ser la casa es funcional tu 100 puede comer puede aliviarse puede dormir hacer un poco de deporte como siempre los retos me salen pues complicadillos pero bueno más o menos se resolvió no cada casa cuenta una historia y eso me gusta y pues nada déjame los comentarios a ver cuál es tu favorita yo sorprendentemente quizás la que más me gusta sea ésta me parece que jugar con un sim así tiene que ser súper divertido aunque si me tuviera que revivir alguna pues lógicamente sería ésta tienen los muebles más cómodos uy perdona ir ya la pobreza y duchando se tienen los muebles más cómodos y es la más bonita lo creo yo muchas gracias por acompañarme otra semana más gracias de verdad de corazón por tu tiempo sabes que realmente lo aprecio te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo chao